Leyenda de la Laguna Encantada El cura florentino de armas es atacado por los lugareños y maldijo al pueblo. Desde ese día cuentan los abuelos de Boca de Monte que repentinamente comienzan a desaparecer animales y personas en los alrededores de la Laguna Encantada. Basándose en un acontecimiento natural verídico que entonces fue denominado la Tromba Marina la cual azotó a la cercana población del cobre el 27 de noviembre de 1942. El fenómeno alcanzó a Boca de Monte con una extraña lluvia de peces y trajo también a la Anaconda. Una versión más realista de la villana, Rafaela, una señora del pueblo que ofrecía posada a los que venían con contrabando desde Pamplona, Colombia. Se decía que ella los mataba para quitarle las mercancías. El rol de Don Pastor, un anciano cunandero y guía de la comunidad quien canaliza la fuerza espiritual del pueblo y logra vencer el maleficio de la Laguna Encantada. La rueda de pan y canera, dame un besito y venga después. Miren, vengan, vengan para acá. Sí, miren. No se, no estén con el abuelo Pastor, porque ese señor tiene pinta de hechicero, de brujo. No es la barba que carga tan larga la cara del muño que él tiene. No es la barba del rey de Roma y el que se toma, miren. ¡Vámonos! ¡Corran niños! ¡Corran! ¿Háganlo mejor? ¿Por qué sirven esas hojitas? Con estas hojitas se puede curar de muchas enfermedades, como los cólicos. Sirve para los riñones y para la sangre. Por eso es que hay que estar pendiente de las cosas que nos da la naturaleza Vamos a ir a arrancar, ayúdame a arrancar hija Bájate, bájate de ahí Y me ayuda a arrancar, aquí hay muchas hojitas Allá hay otra plantita hijo Sí, está muy enfermita allá hija Trae el caballo hijo Ay, ay, el abuelo Pastor está aquí No saben lo que nos han contado Que el abuelo Pastor es brujo ¿Y a ustedes quién les dijo eso? Doña Rafaela Y nos tiene que respetar el abuelo Ay, esa mujer es mala, abuela Regala, mamá Leyenda de la Laguna Encantada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!